¡Hola amigos! ¿Cómo están? Oigan, nos vamos de viaje Solo, sin Renata Santiago se ganó un viaje y nos vamos a Cancún Eso le dije Estamos aquí desayunando Ya pedimos como unas cuantas cositas Porque morimos de hambre, pero Nos vamos de viaje una semanita juntos Vean, pedimos Ay, no se ven tan ricos los molletes Pero, pues tenemos mucha hambre Oigan, ya me echan una pestañita Y literal, se me pegaron Las pestañitas Nos vamos Somos los más tardados Yo creo que somos los últimos en quedar Pero ya nos vamos Como siempre hasta el último Hello, acabamos de llegar Vean, qué padre nos están recibiendo Vean esto Te pasaste Es una Catrina Pero es real Mi vida es increíble, amigos Gracias a este campeón Que se gana este viaje Gracias a Dios Gracias a Diosito Venimos aquí a recoger un kit de bienvenida Y ya vamos a comer Vean, estamos esperando su kit Pero no lo encuentran Ay, mi amor No nos invitaron Pues colamos Es la meta Lo van a encontrar Lo van a encontrar Viren, sí la encontraron No mentimos No mentiras Que siempre sí Oigan, vean Yo también tengo uno No nomás él Ay, guau Está padrísimo Vivir es increíble Vivir es increíble Vivir es increíble Es increíble A ver Vivir es increíble Vivir es increíble Sí, sí Sí, aquí Claro que está chueco Ese es nuestro Tenemos como una tipo Magic Band Como si fuera de Disney ¿Qué fue esto? Ah, perro Abrimos nuestro cuarto Y vamos a los parques A ver el show Vean qué padre Les voy a dar un mini boom tour Aquí está el baño Y esto tiene vista Pues allá Su jacuzzi Aquí está el baño Closet Regadera Y acá ¿Vean qué bonito está el cuarto? No sé por qué nos llegan Cuando buscamos Pero vean qué bonito Su mesita Para el room service Tenemos una canoa Vean Tenemos aquí Una maca Y vean Qué bonito está Tenemos un camino De piedras aquí Ay, me caigo Camino de piedras Que lleva A estas escaleras Apernos un poco de acá No, pero con más delicadeza Oigan, vean Está abriendo El kit de bienvenida Y vean todo lo que nos regalaron O sea, es que en serio Vivir es increíble Vean, está bien padre Un termo Un termo de vivir es increíble Termito Estas toallas como para llevarnos a los parques y así Que están chidas, Aneta Y también nos dieron zapatos de agua Qué padre, ¿no? De mi color favorito Yo estaba preocupada Y yo estaba preocupada Y mi mamá había apretado unos Pero pues bueno Ya tenemos unos nuevos ¿Y ya? O sea, un vaso para cada quien Está padre Muchas gracias GNP Muchas gracias Grupo Territorial Muchas gracias Santiago ¿Se va a ver todo? Gracias Diosito Está bien padre Oye, no manches Qué bien equipados Guau, vean qué bonito está este restaurante Se llama Mercado San Juan Como todo mexicano Pero guau, está increíble Qué bonito Vean qué cool Hasta piñatas hay ahí Vean qué bonito Tiene todo así como si lo estuvieran vendiendo Literal en un mercado Ay no guau Vean y todo es así Como después de frutas Los dulces Guau Me está encantando este tepe Vean qué cool Estas habitaciones Se pueden echar aquí Directo Y aquí puedes rentar kayaks Y aquí darle Un rato Me encantó Está súper bonito Hola amigos Hoy es otro día Ayer estuvo súper padre La bienvenida de GNP Con este campeón Y aquí Ya basta Nos hicieron un show con drones Súper padre La neta nunca había visto Algo así Súper La neta parecía a Disney Estuvo súper súper cool Después nos fuimos a cenar A un lugar que se llama El Arenal Nos atascamos con una parrillada Nos fuimos a dormir Y Y Ay guau Esta zona no la conocemos Esa es para yo creo Creo que se nos quedó hasta arriba Y hoy ya Despertamos Fuimos a desayunar Venimos corriendo a misa Porque no encontramos La iglesia del hotel Y hoy vamos a ir a conocer El parque Ixcaret Porque solo conocemos Explore Dicen que es el más padre Ixcaret Entonces Al rato les enseñamos Que hay Allá es la iglesia Allá la encontramos O sea Vean esto Llegamos a Chichen Itza La verdad Hay muchísimas escaleras Ya no podemos con nuestra vida Ya viene Santiago Pero nos faltan Como 800 escaleras Para llegar a la iglesia O sea No se les ocurrió Poner un elevador No entiendo Oigan que creen Después descubrimos Obviamente Que si había elevador Para subir a la iglesia Fijimos los únicos tontos Que subieron las escaleras Vean que padre Se puede abrir desde la terraza Y entramos por allá Que si no cambio de plan Ya no vamos a ir A Xcaret Nos vamos a quedar Aquí a disfrutar el hotel Porque mañana No íbamos a ir a Xelha Pero no se va a poder Tenemos un show de GNP Entonces Nos vamos a quedar aquí hoy Está muy fría Muy fría Muy fría Muy fría Está helada No puedo No, no, no Yo me meto Yo me meto Yo me meto Espérate Yo me meto Te lo estoy pidiendo Una, dos, y ¡Uf! ¡Ay, no! Hay una piedra A ver, vamos a ver El saleco me queda muy grande Pero no nos quisieron Dar uno de nuestro tamaño Entonces nos encontramos este Y pues con este Vamos a nadar Para Santiago Oh, tiene uno extra, 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 extra Literal es 4XL Y me quedó grande Obviamente Uno grande Pero bueno O sea, se me sale Pero bueno Cumple con su ciencia No, tiene una piedra ¡Como no! Just nevertheless Come on now Just swallow Your pride Ya love is wild So right Look, it's got In your touch Be sure Don't show It's a woman I know It's cold Encontramos el lugar que queríamos dar, vean, aquí hay un restaurante bien cool que se llama Las Cuevas, que vamos a venir al rato, está súper incómodo que nos queden tan grandes los salvavidas, o sea, no se puede nadar a gusto, pero está barely, porque hace mucho calor y el agua está súper fría, está delicioso, amanches, córrele, algo te está persiguiendo, tengo hambre, amanches, está increíble, Está increíble, ¿cuánto tiempo hemos nadado? Una hora, oigan, vean, qué bonito restaurante, se llama Las Cuevas, es de espadas y ahorita tienen buffet, deli, pero está súper bonito. ¡Hola! Ya es otro día, venimos llegando al Parque Iscaret, es un poquito tarde, pero vamos a ver cuánto aguantamos, ¿estás emocionado? Ayer estuvo súper divertido el hotel, pero la verdad sí, tengo mil ganas de conocer aquí. Son todos mis flotofilloos, no, 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 sí, tengo mil ganas de ver, somos muy frijos, tan great. Felicísimo, está increíble. Ahorita vamos a ir a... No sé cómo se llama, pero te ponen como un casco para ver peces y mantarrayas. Y no sé qué más. Ahorita les enseñamos. Pero está súper padre. ¡Hola amigos! Ya regresamos del parque hace rato. Hoy es la cena de clausura del congreso. Entonces ya vamos en camino. Vamos tarde porque a Santiago se nos dejaron los gafets. Y sin esos no podemos entrar. Vean, ya llegamos a la cena. La entradita. Y a ver qué más nos dan de comer. Vean amigos, quién está ahí. Santiago García. ¡Ganador! Llevo la comida. Me parece volcán de chocolate, pero es carne. ¡Volverá! Vean, está bien cool. Vean la vista. Ya es nuestro último día aquí. Santiago le da miedo a subirse. Ojalá que no nos veamos hasta abajo porque si no, nos vamos a la roca y bye. Ya vamos a hacer casi check out, pero venimos aquí. Siempre está ahí. Santiago tiene miedo. Porque dice que nos vamos a ir hasta un río. No, no, no. Se está animando, ya se está animando. Vean semejante agilidad para salir. ¡Santiago es neta! ¡Santiago! Ve avanzando. ¡Híncate! ¡Santando! Santiago es que te estás bebiendo en la manera más difícil. Sí, corre, corre. Ya, ya llegaste. ¡Santiago! Oigan, esto fue todo por este video Esperemos que les haya gustado muchísimo La neta, el congreso estuvo súper padre Está increíble el hotel Nos la pasamos súper súper padre Comimos muchísimo Todavía no nos vamos de Cancún Ahorita nos vamos a ir a otro hotel Pero ya nos vamos de aquí Y hasta aquí vamos a dejar Este video Por aquí les dejo mis redes sociales Para que vayan y me sigan Y estemos en contacto también por ahí Muchas gracias por quedarse a ver el video Y nos vemos en el próximo Bye Bye Bye